Hola a todos, soy Aki Bey Aquí estamos una vez más en mi baño con este fondo maravilloso para hacer de nuevo un cost-test un cost-test de digamos mi último cosplay de 2019 pero vosotros no lo veréis hasta 2020 pero bueno, es lo que hay y es el último cosplay que en parte ya casi está terminado para los nuevos os lo digo hago siempre antes de presentar en sociedad mi nuevo cosplay hago un cost-test y aquí está Rafi de Gabriel Dropout un anime bastante gracioso en plan rollo moderno aquí está no llega obviamente a ese nivel pero está bastante guay y me gustó mucho y... así probaba otras cosas distintas decidí hacer el cosplay y bueno, aquí estoy para hacer el cost-test el cost-test, el vídeo básicamente soy yo maquillándome de ese personaje al final el resultado y vosotros vais viendo un poco con cámara rápida todo lo que voy haciendo no lo explico en plan tutorial pero si vais viendo lo que voy haciendo y a lo mejor os podéis hacer una idea por si queréis hacerlo o por si os mola ver procesos y para qué esperar más Rafi un personaje bastante cómico y extraño a la vez siendo un ángel con actitud de demonio me hizo tanta gracia que me decidí por hacer este cosplay y bueno aquí tengo ya preparada la imagen y me pongo a ello ¡Gracias! 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 Bueno, bueno yo creo que ya está no he podido tapar ese granito pero bueno es lo que hay las cejas he intentado probar otra historia ya habéis visto un poco probando pero para eso están los costes básicamente para yo probar que me viene mejor para cuando ya haga el vídeo presentación haga el vídeo de photoshoot haga las fotos buenas y bueno esto es simplemente una prueba luego hay cosas que a lo mejor cambiaré he intentado hacer los ojos un poco caídos y bueno un poco más discreto que los que hago normalmente pero bueno ahora voy a probar a ponerme la peluca y ver qué tal queda y ver qué tal y ver qué tal y ver qué tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que terminar de estilizar la peluca, porque el flequillo está un poco bastante... Le falta laca, básicamente. Le falta laca, encresparlo y demás. Pero bueno, eso con el tiempo. Ahora a un coste, esta es una pequeña prueba. Y os voy a mostrar lo que tengo hecho. ¡Tadá! Las dos cruces que lleva en la cabeza, que me las voy a poner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!